Hola soy Belén Jiménez y bienvenidos a un nuevo video Yo no puedo creer estar haciendo este video Pasó y la situación me obligó Tampoco puedo creer en el horario que lo estoy haciendo Son las 4 de la mañana, se supone que debería estar durmiendo Pero bueno, a este tema no lo podía dejar pasar ni un día más Ni un día más ¿Por qué doy tantas explicaciones? Hoy es 11 de julio y esto pasó ayer Necesito tomar algo mientras les explico qué fue lo que ocurrió Y por qué creo que es algo paranormal Obviamente está todo justificado y tenemos video y tenemos fotos Y yo, no lo puedo creer, no puedo dejar de tomar Para el que no sabe y es primera vez que ven mis videos En mi casa ya ocurrieron más de una vez sucesos paranormales A todo esto lo explico en un video así que abajo les dejo el link Por si quieren saber más detalladamente la historia Pero resumiendo un poco ese video He llegado a la conclusión de que cada 26 de enero Pasa algo paranormal en mi casa Yo había decidido que en cada año 26 de enero iba a poner una cámara Para ver si es que realmente Mi conclusión era cierta Tanto 2018 como 2019 Yo no estuve en mi casa el 26 de enero Me quiero pegar un tiro Ahora igual con esto ya me doy cuenta Que no ocurre cada 26 de enero O que tal vez sí, pero que esta vez me dijo Mirá, acá estoy de nuevo Cuestión Ayer, miércoles Estaba sola en mi casa Acostada Había despertado a las 10 y 50 Así que estaba ahí con el teléfono Hablando con una amiga Estaba tranquila hasta que mis perros Se empezaron a molestar tipo 11 Se los reté porque si no se empiezan a pelear Entre ellos y recuerden esto Porque entonces van a entender otra acción mía Después de eso ya se habían calmado Así que no les di más pelota A las 12 y 24 Para ser precisas Escucho un ruido muy fuerte Un golpe bien seco ¿Qué pasó mamita? Encima estando sola Pero no me dio miedo En ese momento no pensé más que Mis perros afuera Si bien como dije se habían calmado Yo pensé que alguno correteando había tirado algo Así que apenas escuché ruido me levanté como si nada Y me fui a la cocina que tengo una visión más amplia del patio Cuando miro al patio Me doy cuenta que estaba todo más que normal Cuando miro para otro costado Dentro de la cocina Veo a mi perrita ¿Quién estaba dentro de mi casa? La vieja La vieja es una perra que encontramos Ya muy de vieja Por eso le pusimos La vieja Estaba durmiendo cuando yo la vi Pero dije Bué Por ahí Tiró algo sin querer Así que empecé a revisar Miré el comedor por la duda Y la verdad es que no había nada inusual Así que accedí nuevamente A volver a donde estaba Pero antes de ir a la pieza Decidí ir al baño Así que cuando las deslizo Veo Esto Por ahí ustedes no están viendo nada raro Por ahí están pensando Una explicación lógica Pero no la hay Vamos por lo primero de lo primero Mi perra Como dije anteriormente Mi perra es ciega Por lo que se lleva por el olfato Esa misma mañana Yo había comido pizza Por lo tanto Si mi perra se hubiera levantado Si hubiera sido tan veloz De tirar E irse corriendo A acostarse Porque se asustó tal vez Hubiera olfateado Pero recontra Olfateado Los pedazos de pizza Que había literalmente En la basura Que me pongo a pensar Es un poco difícil Que ella apenas Teniendo dientitos Agarre la manija De la madera Y que encima Lo arrastre Hacia donde está el inodoro La hubiera visto Desde la habitación Me levanto Y ya veo la puerta Ya veo el camino Por lo tanto La hubiera visto Si se asustó Y se fue corriendo Que la perra No puede ser Pero ni por casualidad Segundo Pensar que mi mamá Sacó el cajón Y lo puso sobre algo En primer lugar Tenemos el inodoro No lo puso ahí Porque la tapa Estaba abierta A ver Si vos querés Apoyar algo Arriba del inodoro Vas a cerrar la tapa Y después tenemos el bidé Que tampoco Lo pudo haber puesto ahí Porque primero Que es raro Que saque el cajón Y segundo Ya le pregunté No lo sacó Así que voy a dejar De explicar esto Porque no tiene sentido Porque ya me afirmó Que no lo sacó Pero agarrado Este tema También pensé Bueno Se olvidó Y lo dejó Entreabierto Y bueno Tanta fuerza Que hacía las cositas ahí Se cayó Pero entonces No me da O sea Si lo hubiera dejado Entreabierto Y se cayó La gravedad Hace que bueno Está pesando Pesa Cae primero A la manijita Y se da vuelta Y queda Dado vuelta ¿Me explico? O sea Como que Dios Dos vuelteretas Un poco más Imposible Otra cosa Que también noto Es que Las cosas Que tenía el cajón Está como muy para acá No están Como al frente De donde va el cajón Otra cosa Que noto en esta foto Dígame si me estoy equivocando Si alguien agarra un cajón Lleno de cosas Y desde mi altura Yo parada Lo doy vuelta y tiro Yo creo que las cosas No caen Tan en el centro O sea Yo siento que se desparramaría E incluso Algo se rompe Alguien agachado Y lo tiró Ahí me entra un poco más El por qué Todo está tan céntrico Y obviamente lo cilíndrico Rodó Eso sí tiene lógica Ahora Lo que no puedo llegar a comprender Es por ejemplo La prestobarba Que está en un costado No entiendo por qué Está tan alejada Pero supongamos que eso Tiene una explicación Como que bueno Rebotó y cayó ahí Ahora El cajón ¿Por qué arriba? ¿Por qué en esa posición? Es como si alguien Literalmente Hubiera agarrado el cajón Lo hubiera tirado A una altura promedio Ni tan alto Ni tan bajo Se apoyó acá Dejó el cajón En un costado Buscó algo Y dejó la prestobarba Ahí junto a la tijera Ya me estoy haciendo Una historia Sí, ya sé Si ustedes tienen Una explicación Coherente Pónganmelo en los comentarios Hablemos de esto Porque la verdad Es que me intriga Por ahí alguien sabe De fantasma Por ahí alguien sabe Que si tiran un cajón Significa tal cosa No me inventen tampoco Porque tampoco es para que me asusten Ahora yo tengo que ir a dormir ¿No? Claro, yo O sea, yo tengo que ir a dormir No quiero que me tires cajones Porque encima después Yo lo tengo que ordenar Amor y paz ¿No? Ajá Ajá Adiós